¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Dependiendo de la franja horaria que me estéis viendo Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube Estamos aquí, un vlog más aquí, aquí, aquí desesperada porque lleva toda la mañana lloviendo lloviendo, como los vecinos han intentado hacer algo en su jardín y se han tenido que ir los obreros ¡De lo que cae! ¡De lo que cae! Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, otra noticia más que os tengo que decir así rapidico No, eso lo diré más tarde A ver si... Cambio de opinión Y esas cosas Pues nada, me parece súper cómodo tener las manos libres y que esté el trípode ahí puesto y tal O sea, esto es una gozada Quiero hacer un montón, un montón, un montón de cosas hoy Ya he publicado en Instagram bastante Os he vuelto locos O sea, hoy en Instagram os he vuelto locos Haciendo recomendaciones Haciendo un poco de chiste Porque ya sabéis que mi Instagram Vamos a llamarlo personal Pero no es personal en sí Que es del canal Más me muestro yo tal y como soy Os lo dejo por aquí Para que lo echéis un vistacico Pues... Oye, pues que yo Por ahí me muestro Más de lo mismo como soy Seguirme en las redes sociales Por si acaso no tenéis Instagram Y no os apetece Pues tenéis la otra opción Que es Facebook Para ver los Instastories Porque una vez que se publican en Instagram Se publican en Facebook Y nada Aparte de todo eso Pues he tenido una mañana bastante ajetreada He estado leyendo un poco He publicado en Instagram He estado pensando un poquito Las bases de lo que quiero hacer Para el jueves Mágico Y... Y no sé Yo la situación que ahora mismo Veo en todo esto Me estoy haciendo un esquema De lo que quiero hacer hoy Porque hoy no vamos a salir de casa Más que para ir a comprar Porque de lo malo que hace Yo quería haber ido A un sitio Que igual lo sabéis muy pronto O espero que sí Que mañana ir Pero bueno Hoy nos apetecía dormir hasta Tarde Para mí dormir tarde Es hasta las 9 de la mañana Yo sé que para muchísima gente Dormir hasta las 9 de la mañana No es tarde Pero para mí sí es tarde Porque recordad que yo me levanto A las 5 y cuarto de la mañana Entonces levantarme 4 horas Después de lo normal Y lo habitual en mí Ya es como Levantarme hiper mega tarde Que no es tarde Que yo lo sé Que hay mucha gente Que me diría Estás Cucu Sí Estoy cucu Pero aparte de eso Pues está Y nada Y hoy pues me voy a hacer Un montón de cosas Quiero hacer un montón de cosas Relacionadas con Redes sociales Relacionadas con el Vídeo del jueves Y mañana si eso Editar Porque tampoco A pesar de que quiero ir a A ese sitio Pues no tengo planeado Mucho más Sinceramente Y tengo que cargar La batería Porque está Lo que simboliza La batería La pilita Crush Entonces tengo que Aprovechar Y nada Y os he hecho Pues un montón de reflexiones Un montón de cosas Y no sé Me parece Chachi guay Guay Chachi Buenos días ¿Qué tal Estamos? Yo muy bien Hoy es domingo Y hoy nos vamos A Ikea Porque Voy a hacer un A ver Al Pachi le he dicho Que Vamos a ir a por Unas cositas De cocina Pero No se la huele No se la huele Espero que me salga Bien la jugada Espero que sí Espero chicos Porque Porque quiero subir El mueble Del salón Le quiero subir aquí Que son las Baldas Unas baldas Que yo compré Las típicas baldas De cuadraditos Que yo compré En su día Para El tema De De mi cuarto De cuando Vivíamos en la otra casa Y lo quiero subir Para acá Para ponerlo Aquí Y quiero despejar Esta habitación Quiero hacerla Más 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 Profesionalizarla Más Y Aparte de eso Quiero ¿Qué quiero? Quiero la vida Quiero 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 Más cositas Necesito unos tuppers De cristal Y tal y cual Bueno Os haré un Whole Ya sabéis que hago yo Mucho el tonto Con esa palabra Porque es que Hay personas Que la pronuncio Muy raro Hay personas Que la pronuncian Bien Pero es Whole Y Quiero hacer Y quiero Ponerlo Esto Terminarlo De De hacer Esta habitación Porque Tengo unos proyectitos Entre manos Y necesito Despejar Esta habitación Mi mesa Porque mi mesa Cada vez que tengo Que echar las cartas A las clientas Tengo que Que montar Desmontarla Y quiero Ponerlo Todo Bien Cuadrarlo Todo bien Y que me dé Espacio Y amplitud Pero no sé No sé Y aparte de todo eso Igual cojo Un segundo carril No sé No sé No sé Lo que voy a hacer Pero tengo que hacer Un montón De cositas De cositas Que tengo que hacer yo No sé Me pica mucho Esta mano Veis Que me pica un montón Y nada Voy a empezar A hacer Cositas Que tengo pensadas Hacer Y nada Voy a darle Candela Porque Madre mía Me voy a vestir A lavarme los dientes Y todas esas cositas Y quiero grabar hoy El jueves mágico Vamos Vamos a comer Muy buenas tardes ¿Qué tal estamos? Y muchísimas gracias Por estar ahí El canal día a día Poquito a poquito Está creciendo Muy 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 lento Pero ahora mismo Estamos en una tendencia De crecimiento Muy lenta Muy pausada Pero yo estoy Muy muy contenta A mí me daría Muchísimo vértigo Que de repente El canal Llegaríamos A números Que no quiero Pensar Sabéis que yo Vivo muy cómoda En este Grupito Chiquitito Que es el canal De youtube Lo que sí Que os tengo Que decir Ya se lo he dicho Por privado A las personas Que me han escrito Por facebook No sabía yo Que ya estabais Utilizando facebook Porque El canal Tiene tres años Yo llevaba Sinceramente La zona de facebook No la estaba utilizando Porque No veía Actividad En facebook Y desde Por lo visto Desde Que serían Desde El primer He visto Cinco personas Que me han escrito Tres de ellas Me han escrito Repetidamente Dos de ellas Nos han cabreado Pero una Se ha cabreado Conmigo Yo lo siento Mucho Lleva tres años Conmigo el canal Y la página web Del canal También O sea Y la página web Del canal O tú La página de facebook También tres años Y instagram Y por donde más interactuáis Es por instagram Y por eso Le doy la prioridad Y los instastories De instagram Van directamente A facebook Y las fotos Van A facebook También Que quiero decir Con todo esto Que Yo veo Que no hay Mucho movimiento En facebook Muchas veces Y me acabo De dar cuenta Que habéis aparecido Un grupo De personas En el En el grupo De facebook Que yo estoy Encantada Chicos De verdad Que os lo digo Que estoy Encantada Que estéis En ese grupo De facebook Y Y que lo siento Mucho Pero Que voy A intentar Mejorar Esa parte Y voy a Atender Mejor El facebook De vez en cuando Lo miraré No hay mucho Movimiento Aunque de repente No sé si ha sido A partir de julio Más o menos Junio Julio Que de repente Ha habido Unas poquitas personas Que han aparecido Por ahí Os prometo Que os voy A atender Pero claro Como un enorme Es que no entro Ni en el facebook Personal Para que os hagáis Una idea Pero bueno Después de estas Super mega disculpas Disculposas Yo os digo Que Que muchísimas Gracias por estar Ahí No puedo decir Otra cosa más Que el tema De brujería Todavía vamos A subir Un poquito Más En el nivel Porque Os lo dije Cuando empecé El tema De brujería No sé Si habéis visto Todos los vídeos Que hay de brujería En el canal No sé Si habéis visto Todos los de tarot Que hay en el canal Pero hay unos cuantos Estamos hablando Que aproximadamente Hay veintitantos De brujería Y Y otros veintitantos De tal Entonces estamos hablando De casi cincuenta vídeos Entonces no sé Si los habéis visto todos Entonces Vamos a ir subiendo El nivel Poco a poco De brujería Me gustaría Quitarme las cosas Básicas De encima Para cada vez Que hablemos De algo Ir Mandándoos A cosas básicas Pero que Yo estoy Muy contenta De que Me pidáis Con mayor fuerza El que suba Un poquito Más el nivel Y se va a subir Se va a subir Pero necesito Dejar puestos Unos vídeos Hacer una base De vídeos Generales Vamos a decirlo así Unos vídeos De De cosas generales Para cuando esté En un tema Decir Pues mira Tengo un vídeo Si no sabéis De lo que estoy hablando Ir a este vídeo Si no sabéis De lo que Ir a este vídeo Y tener pues así Para ir enlazando A vídeos O lo que sea Para que me entendáis ¿No? Y nada Yo solamente pasaba Para eso Para despedirme Y esas cosas Y que todavía Hace falta Tener un poquito Más de base Y hace falta Pues subir Un poquito Más el nivel Y lo voy a ir Tanteando Un vídeo Al mes Va a ser Un poquito Más básico Un vídeo Al mes Va a ser Un poquito Más high ¿No? Más elevado Entonces pues Tener Uno poco De paciencia Porque son Dos vídeos De brujería Nada más que a la semana Al mes Que me diga Y dos de tarot Al mes Entonces yo comprendo Todo esto ¿Vale? Pues nada Yo ya no me entretengo Mucho más En estas explicaciones Vamos a ir subiendo El nivel En el canal Y espero Que os guste Mucho Mucho Lo que yo tengo Planeado En esta mente Malévola Que tengo Y nada Que os dejo Por aquí un vídeo Por si acaso No lo has visto Échale un vistacillo Por aquí te dejo Otro vídeo Por si acaso Tampoco lo has visto ¿Qué estás esperando? Échale un vistacillo Y por aquí te dejo Una burbujita Por si acaso No estás suscrito Que te suscribas A este nuestro canal Y que nos vemos En el siguiente vídeo See you tomorrow Tampoco lo has visto ¿Qué está pasando? ¡Me la burbujita! Tampoco lo has visto